¡Bienvenida! ¿Dónde estás? ¡Hola chicos! No los estaba escuchando Fue todo muy sorpresivo Yo quería sorprenderlos Como siempre, siempre nos sorprender Quiero contarles Podemos hacerlo nuevo como que... ¡Acá estoy! Con un paso más elegante Llegamos chicos, estamos Lo prometido es de Uda Hicimos este viaje en el tiempo Y vinimos a practicar Una de esas danzas Que se crearon más... No, a ver Tiro cálculos Sí, casi 100 años ¡Guau! Porque hoy chicos vinimos a bailar Swin para bailar Swin ¡Esa! Que es una danza que tiene... ¡Muy bien, Flores! Mucho para enseñar Y hay mucha acrobacia también ¡Qué desafío! Así que espero que no me pidan Mucha acrobacia porque quizás estoy un poco dura Bueno, pero acá yo estoy con unos grandes Con unos maestros, con unos genios Estamos con José y con Lu Que son los maestros Bienvenidos Bienvenidos En esta hermosa institución Para que nos cuéntenos un poquito, chicos ¿Cuándo es que nace este baile tan hermoso? Que muy pocos conocen Es verdad que muy pocos conocen ahora Pero en 1920 el Charleston era muy popular Y el Charleston fue dando un poquitito de espacio a bailes nuevos Como el Swin, que ya es más de 1930 Y después llegamos al Rock and Roll, que es de 1950 Que todo el mundo conoce O sea que en nuestra escuela tenemos desde los 20 hasta el 50 Todos esos bailes Precioso 100 años seguro tiene esta danza Y 1920, 2020, sí, me dan las cuentas Más de 100 años Vamos, más de 100 años Tengo entendido, chicos Que él, así como lo ven Es artes marciales O sea, hacía artes marciales Mira Y ella estaba estudiando ingeniería 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 De repente Dijeron Bueno, vamos a cambiar ¿Cuándo empieza este amor por el baile? Yo a los 20 años Va, 18 años Pensaba que iba a ser una carrera en artes marciales Que iba a ser docente Pero de artes marciales Y de repente conocí el baile Dato de color Mi primera clase de baile Me sacó a bailar ella Así la conocí Bien ahí, tomando la delantera Un año adelantado Tomando la delantera Muy bien Y así empecé a bailar Mi primera clase de rock and roll Así que hace Estamos hablando de 20 años atrás ¿Y vos? Yo estudié ingeniería en informática Y tuve un lapsus Que no me convencía Y empecé a rock and roll Y bueno, de ahí no paré Y al año Lo saqué a bailar él Y bueno Seguimos Hace 20 años No había tanta tecnología Como ahora Que vamos a YouTube Sacar las cosas Y lo tenés a la mano ¿Cómo hicieron para estudiar? En su momento Porque ninguno era bailarín A ver si la audiencia Esto es difícil de seguir Antes Había VHS Que era un Un casete grandote Claro, casetote Que vos lo metías En la casetera Claro Y tenías que Rebobinar y adelantar Rebobinar y adelantar Hasta que la cinta Se iba gastando Y se empezaba a ver Un poquito mal Cuando lo adelantabas Sí, te acordás Hoy en día con YouTube Esto va muy fácil Pero Esa época de Lucas Esa época Estamos hablando de nosotros Sí Sí 20 años atrás Aprendimos a hablar rock and roll Y de repente Vimos videos de rock and roll Donde vimos un pedacito De baile swing Y dijimos Queremos aprender esto Y empezamos a conseguir Más VHS de swing Y aprendimos autodidactas Por videos ¿Y qué diferencia hay Entre el swing y el charleston? Copiando una pantalla De televisión Lo que había que hacer Acá preguntaba ¿Qué es lo que estamos Escuchando de fondo? Lo que estamos escuchando Es con lo que se baila El swing O sea Pero también tenemos En la escuela charleston Y también tenemos rock and roll Pero es como música Muy alegre Muy arriba ¿Qué diferencia hay Entre el swing y el charleston En baile? Bien Si quieren les mostramos un pequitín Sí El charleston de 1920 Era un baile muy clásico Lo habrán visto en muchas películas Ah pero mirá que ritmo Me voy a cambiar de lado Simplemente Para que vean un poco más Boom El charleston de los años 20 Ah este es el charleston A realidad yo le enseñé a Lu Mirá 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 Viste la piernita ¿Sí? De ese charleston de los años 20 Pasamos al Sí Pasamos a De charleston Pasamos al charleston De lado a lado Así ¿Sí? Ahí Y de este charleston De lado a lado Pasamos Ya al charleston Uno delante de otro Impresionante Ahí Va Bueno este es el más de un tiro Ah este no Acá ya lo complicaron Este congirito Pero para llegar a eso ¿Cuánto tiempo de práctica es chicos? Sí Y Hacés la evolución del charleston Qué ganaduras somos Si yo soy principiante Quiero venir Porque hay clases para principiantes ¿Cuánto tiempo me lleva hasta llegar a eso? No Nosotros tenemos la escuela dividida Con las clases en principiantes Intermedios 1 Intermedios 2 Intermedios 3 O sea que desde la primera clase Vos ya estás bailando Eso te lo garantizo ¿Sí? Te lo garantizamos Desde la primera clase estás bailando Y después por supuesto Se va complicando a medida que Vayas avanzando Tenemos alumnos avanzados Que trabajan con nosotros Han trabajado en televisión En teatro Después para arriba siempre hay La cosa es empezar desde abajo Chicos Somos en presencia De dos jurados internacionales Y todas las competencias Que hay de swing De rock internacional Estos chicos siempre están ahí Presentes Por cierto Ustedes me comentaron Que en esta larga trayectoria Que han tenido en el baile Que conocieron Prácticamente al creador del swing Como te contamos antes Después de tomar clases por videos Dijimos bueno Queremos aprenderlo Realmente Queremos aprenderlo De primera línea Así que viajamos hasta Suecia En Europa A tomar clases con Frankie Manning Que en ese momento Tenía noventa y tantos años Que era una de las personas Que veíamos bailar en sus veinte Pero en sus veintes Era mil nueve y treinta y pico Claro Que lo veíamos en todas las películas antiguas Y pudimos tomar clases con él Por suerte Así que eso fue increíble En Suecia Con él Y con muchísimos Muchísimos profesores De antes La pregunta que el público Se hace es ¿Hablaban sueco? ¿Cómo hacían para comunicarse? Las clases se daban en inglés Pero como viene mucha gente De todo el mundo Generalmente son más fonéticas O sea por ejemplo Hacen Ja 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 Más sonidos Y copiar el movimiento Que tanta palabra Porque Y porque hay mucha gente Por ahí de muchos idiomas Pero el idioma que se usa Generalmente es el inglés afuera Para los talleres Bueno Chicos yo creo que ha llegado El momento Momento crucial Bien De tomar una clase con ustedes Por favor Deme esta dicha Esto es dinámico Porque esto es televisión Vamos a hacerlo Muy poquito tiempo Dale Vamos Vas a empezar con pierna derecha Copiando la luz Pateando Pateando con derecha Por el momento Y ahora vas a hacer un cambio de peso Atrás y vuelvo Eso Pateo Pateo Atrás y vuelvo Pateo Atrás y pateo Pateo Los quiero ver ahí del otro lado Chicos vamos ¿Lo están haciendo en el estudio? Sí Vamos Martín Yo ya me fui perdiendo Chiquito Atrás y vuelvo A mí me va saliendo como el voz patiño Les digo igual Pateo Atrás y vuelvo Eso Va 100 más 100 más 100 más Bajamos de peso acá entonces Nos ponemos en forma Bien Bien Y la evolución Ya en el animal Muy bien este un pateo El segundo paso ¿Es muy complicado? No En vez de el rebote atrás Fijate lo que va a hacer Lu Pateo Pateo Uy Talón Ah Pateo Pateo Talón Pateo Pateo Talón Pateo Pateo Talón ¿Sabes qué? Pateo Pateo Talón Pateo Pateo Talón ¿Este es fácil o no? ¿Me estás platicando? Josu Te pregunto Ya entramos en confianza ¿Le mostramos cómo quedaría juntos? Seguimos igual Pateo Pateo Talón ¿Le mostramos cómo quedaría esto juntos? Dale, dale ¿Cómo queda juntos? Eso Estoy escuchando en el estudio que están con pateo, pateo, talón Primero rebotando Es ahí Uno Dos Reboto Uno Dos Reboto Uno Dos Reboto Con el talón Empieza a ser mucho más divertido Con el talón Un Dos Uy Y dentro de las manos Yo me quedo con el Uy Podía pasar, podía pasar, podía pasar Me encantó el Uy Voló Es como que no llegan a la hora que hay en el piso, ¿viste? Están como en el aire Qué lindo Un Dos Uy No, lo voy a hacer yo No Un Dos Uy Bueno, Josu, yo hago el Uy Sí Quiero que me cuentes Quiero que me cuentes Sobre las clases Yo me quedé con ganas Lamentablemente el tiempo en televisión Es tirano Siempre pasa volando Es tirano Pero hay mucha gente del otro lado Hay madres Hay niños Que quieren venir a aprender Contame, ¿a partir de qué edad se puede? ¿Hasta qué edad? Y los horarios y los ritmos que hay dentro de esta institución Se la hacemos muy corta Se puede venir a todas las edades Tenemos gente que viene con sus hijos a bailar O sea, gente muy joven Y tenemos alumnos de más de 80 años Que vienen, hacen dos o tres clases O sea, que tenemos gente de todas las edades Generalmente las clases son por la tarde Seis, siete, ocho de la noche Bien, práctico Otro día tenemos clases por la mañana Y no se necesita nada para venir Ningún conocimiento previo Arrancamos desde cero Gente que no sepa bailar Nada Buenísimo Ya les cuento No solamente no tenéis que saber Sino que No importa la condición Que tengas física Porque inclusive Te mejora la salud Me contaron que hay alumnos que venían todos jorobados Y de repente se enderezaron Bueno chicos Bueno chicos, yo voy a seguir acá bailando Los dejo allá en el estudio Cuando quieran se suman Porque no hay nada que perder con este baile Dale, Flor Muchísimas gracias Y un aplauso a los chicos Muy amables SwimBA Ahí baila SwimBA.com.ar Gracias Córdoba y Mario Bravo Límite entre Almagro, Villacrespo, Palermo No sé qué